bueno amigos de youtube aquí les traigo un nuevo vídeo bueno como pueden ver aquí les traigo el jbl party voz 110 aquí podemos ver por la parte de arriba tiene su agarradera una ranura para meter el ipad este botón es para manejar la iluminación vamos a encenderlo bueno como pueden observar esta perilla al girarla estamos cambiando de diferentes iluminaciones y con este botón desactivamos las luces aquí pueden ver que tenemos el botón de bassbox cuenta con dos niveles ahí está en el número 2 aquí lo apagamos pero el bassbox 1 es el de bajo más profundo con este una vez girando lo aumentamos el volumen el cual se va reflejando de esta manera tiene una potencia de 160 watts maneja un rango de frecuencia de 45 hertz a 20.000 kiloherzios y aquí podemos ver que por el costado también tiene sus patas antiderrapantes para poderla poner en forma horizontal tiene el logo de jbl ambos costados son exactamente igual en la caja únicamente tenemos el enchufe de carga y el manual con las especificaciones y una guía de inicio rápido si este altavoz se agarra en un precio entre los seis mil quinientos y siete mil pesos es un excelente precio ya que llega a costar en algunas partes hasta nueve mil pesos ahora aquí lo estamos viendo por la parte de atrás como pueden ver tiene ambas agarraderas tiene su salida de aire y aquí tiene las funciones principales que ahorita se las voy a mostrar este altavoz es resistente al agua y px4 el cual debe permanecer cerrada esta tapa igualmente la de la alimentación para evitar que le entre agua tiene un máximo de 12 horas de autonomía para escuchar música dependiendo el estilo de música y el volumen se pueden conectar dos en modo estéreo y vamos a destapar aquí para que vean lo que tiene este modelo es versión gg es hecho en china por la parte de aquí interna podemos ver que tiene dos volúmenes para manejar ya sea un micrófono o una guitarra esta perilla que pueden ver aquí es la ganancia del micrófono y este es la volumen del micrófono o la ganancia también de la guitarra y el volumen de la guitarra este es el modo twist para emparejar dos bocinas en modo estéreo la salida usb que te sirve para recargar tu teléfono o tablet y también puedes reproducir archivos en mp3 desde esta modalidad entrada auxiliar y salida auxiliar para conectar otro altavoz aquí algunas características del altavoz bueno amigos aquí ya está en modo horizontal como pueden observar por eso tiene estas piezas antiderrapantes por ambos lados como pueden observar por la parte de atrás si se destapa esta parte se le puede poner un tripié tiene un peso de 11.8 kilogramos y como pueden observar tiene sus dos buffer y sus dos twitter en la parte del medio bueno amigos aquí como pueden observar tengo ya conectado el teléfono a la bocina aquí pueden ver que maneja los diferentes estilos de iluminación aquí pueden ver también que podemos desactivar ya sea la luz led que se mantiene alrededor de los buffer la encendemos nuevamente esta es la luz led de los twitter ahí los encendemos nuevamente y este es el flash ese de ahí de abajo ahí lo volví a encender y acá como pueden ver tiene un ecualizador ahorita lo voy a manejar en nivel medio te puedes ayudar con más bajo si tú quieres y lo vamos a utilizar en bajo profundo de ahí en más tiene más funciones pero creo que eso es lo de menos me me y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video